de la encuesta de INVAMER POOL de octubre, que denotan una fuerte caída del presidente Gustavo Petro en la aprobación de su desempeño. A la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando como presidente de Colombia? Estos son los resultados, aprueba el 46%, desaprueba el 40%, en agosto aprobaba el 56% y desaprobaba el 20%. El presidente Gustavo Petro perdió 10 puntos de aprobación y duplicó su desaprobación. Veamos ahora el estado de ánimo de los colombianos. ¿Cree usted que las cosas en Colombia están empeorando o mejorando los resultados, mejorando el 22%, empeorando el 64%? En agosto los encuestados respondieron mejorando el 33% y empeorando el 48%. El estado de ánimo perdió 11 puntos. Otra pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? El gobierno será capaz de devolverle las tierras a los campesinos desplazados por la violencia. Los resultados, de acuerdo el 59%, en desacuerdo el 37%. En agosto los encuestados respondieron de acuerdo 72% y en desacuerdo el 23%. A pesar de la firma del pacto entre el gobierno y los ganaderos para comprar tierras para los campesinos, aumentó el porcentaje de encuestados que no creen en esa opción. A la afirmación, Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento. Los resultados, de acuerdo el 55%, desacuerdo 44%. En agosto los encuestados respondieron de acuerdo el 41% y en desacuerdo el 56%. La encuesta fue realizada por la firma Invamer con recursos propios de esa empresa. Se llevó a cabo en las cinco principales ciudades del país entre el 8 y el 18 de octubre. Se encuestaron 1.200 personas. El margen de error es del 3% en promedio y esta es la ficha técnica.